No, la dieta Se me entoje esto y no, créanme, yo no lo como todos los días porque No, bueno Pero está riquísimo Y ahí ya tengo un jugo de naranja Siempre se me cae algo, hello Y este vez que Y esto, de esto solo me voy a comer Uno quizá, o dos Y los huevitos Y así quedo Solo me comí uno Y ahí ya están los dos Miren donde los puse Este, no me los voy a comer Eso es bueno Y esto no me gusta Así que Me comí los huevos y las salchichas Como se diga Pero Estos dos No me los puede comer Porque me vienen Así que Yeah Oh yeah Adiós Acabo de subirle el blog Donde El de ayer Y estaba mirando y se me antojó esto Pero miren Cierto que parece una toronja O como le dicen en otros sitios Pumela Bueno No, pero son naranjas Están súper ricas y jugosas Demasiado sweet Yo a veces las exprimo y las hago You know en esto Esto es que es para hacer galletas Pero hoy You know La mayoría del tiempo para un snack Me la como así Y se me antoja una galleta Bendito Bendito Quiero todo Estoy súper cansada Este ¿Qué más? Ay Me preguntaron que si los pájaros eran reales Y me preguntaron si los pájaros eran reales Y claro que yes Aquí están Ella Divani Giovanni Y Galaxy Porque tiene la colita como Como la galaxia De mil colores Y pues Son súper ruidosos Pero Son hermosos Ella es la única Que es como que súper Los otros son como que súper Como que muy bravos Pero ahí están Y tengo que agarrar la de esta Porque sé que me está muriendo La cámara Ok Yo sé que esto antoja full Y quizás en cámara no sea como que súper deliciosa Pero está demasiado buena Estas las compré Creo que quedé el domingo Ahí están las demás Me encanta Y este tiene como pedazos de Truffle Como ¿Cómo es que se llama esa cosa? Es como un brownie Una galleta brownie Chocolate Y tiene nueces Y por aquí es como un caramelo Demasiado de bueno Oh yeah You're next Estoy escuchando música Por si escucha ruido Este es mi Jaja Miren Ustedes recuerdan que Si como les dije Les voy a mostrar las cosas como son ¿Qué qué? Mi celular Es que lo traigo aquí en esto Como decía Este Cállate Este Ok Miren esto Voy a sentar aquí Ah Este Miren esto Mi mamón Esa Oh my god Este es el solo que traí ayer Y simplemente Lo Mire Tengo que aspirar este cuarto Estos son los zapatos que he utilizado últimamente Y simplemente terminan así Si yo sé Haters Come at me bro Zapatos que he utilizado últimamente Estos no los utilizo Los iba a utilizar Pero simplemente No decido Estos son también de JustFab Pero todos esos sí Esos tenis Dicen que son gangsters Estoy escuchando música por allá ¿Qué tal? Ah Estos eran los zapatos que no les mostré Creo que no les mostré en el clip Miren Estos son mis patas de dólares Son como de Charol y eso Y pues Tengo que guardar todo esto Eso es lo malo de tener Es cool tener mis zapatos ¿Verdad? Pero después el reguero que tienes que recoger Eso no es bonito Estos se ven súper mega brutales Pero Ay no sé Son como de edad full Pero como que se ven muy aseñorados ¿No les parece? O soy yo la loca maniática Que me gusta así todo lo Exagerado O quizás sea eso Y mis zapatos de abuelita Estos son de Esta es una Esta es una buenísima marca Esta de report Ahí se ve la marca Pero quizás se ve oscura En la cámara Porque Saben Miren Tienen como que Estas de ahí Esto quizás Te ve feo para ti Pero que en el pie Se ve demasiado lindo Déjame ver si puedo probarme uno La 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 son Que insta La perla son La 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 son La 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 son La 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 Siento que se ven lindos Ah este es mi Mi workout Clothes Este bueno Este va aquí metido Ay ¿Qué estoy haciendo? Bueno Si Yo hago todo Mirando la pantalla De la cámara Y es que Un poquito Difícil Sabes Tengo un honor aquí Y no en mis piernas Todas Peludas Ok Así Ven que se ven lindos Me encantan Este Estos que los Estulicé el otro día Así que voy a guardar Todo esto Y ya van a ver Como este Y toca aspirar aquí Y guardar ropa Que está arriba De la cama Este cuarto Es un reggaetoni Reggaetoni Fú La 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 Han pasado como Una o dos horas No sé Y traigo una Amiguitos aquí ¿Qué me pasa? Es el estrés Creo yo Anyway Estos pelitos Locos No este es un haul Esto no es un haul Sino que Ya vieron Ya vieron que limpie Esta limpiecita La alfombra Así que Yay for me Este Y esa vacuum Es como lo mejor Es una de las mejores En vacuum Porque Le coge todo A los pelos locos Ok Vamos a empezar Quiero mostrarles Los labiales Que van como dos videos Que digo Les muestro los labiales Y no los muestro Con detalle Como ustedes quieren verlos Y Ya Esto es otra cosa Que decirles Pero El labial El labial rojo Que en el video Que se llama Mal presentimiento Por cierto Vuelvo y repito Todo está bien Gracias a las chicas Que se preocuparon demasiado Dije que Quizás edite esa parte Pero Mañana En el vlog de mañana Van a Van a ver Muchas cosas Voy a hablar de ese video Y de ustedes Así que En En el video Es el labial rojo Es de Mac Lo repetí Lo vuelvo y lo repito Porque hay personas que Quizás porque yo Domino el inglés Por eso Y algunas chicas Que ustedes quizás No me entiendan O no No hablan inglés Por eso lo hago Yo pienso en todo Y No se preocupen Que I got you girl Es este de Mac Y Le voy a hacer El 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 Close up El zoom El Ahí está Ruby Woo O Ruby Woo Ahí está Por si Es más de la fórmula Y este labial Es este El labial puti Aunque ya me está gustando el rojo Ya Ya me convencí que Entiendes Y siento que Esto sería demasiado bueno Caro pero bueno Entonces Era este Repito Ok Ya que lo encontré por ahí Porque este siempre se me pierde Igual que Ando buscando uno de Sonia Kashuk Que es lo que voy a pasar Porque después Me envuelvo hablando de otras cosas Y los labiales como que nunca salen a la luz Pública A la luz pública Este Por cierto Ya les puedo decir Hoy les puse una foto De los cinco labiales que compré Porque tengo seis Porque ayer compré El que fui Compré como dos cositas Una base Y otro labial Ya van a verlo Y Sonia Kashuk La Sonia Kashuk La tipa No La señora Que dice Yo no la voy a elegir a brocha Porque es una marca súper cara Pero buena Vale la pena Me escribió Ni siquiera le dio like a mis fotos Pero Si me escribió Como que Tony Kashuk me escribió a mi Es en serio No me emociono Pero que este momento Bueno Si me emociono Son seis Son seis Pero el otro Me la lleva al trabajo Y pues Ay yo no sé Dónde terminan Pero son seis Las fotos se las puse en Instagram O en mi Facebook personal Los otros días Y este Etcétera Este Como decía Como decía Violeta Violeta tengo dos Este No estoy segura Si lo voy a regalar Pero violeta Violeta Aquí están los dos Violeta Y Este está Todavía en el empaque Todavía no he decidido Lo que voy a hacer con él Este O sea Así que vamos a ponerlo a un lado Y le voy a mostrar El swatch Quiero hablar de este Un poquito Yo sé que este No es mi canal de Belleza Es mi canal de mi vida Y eso Pero bueno Ok El empaque El empaque es así Esta es la parte de abajo Pero es curioso Porque miren Como está el labial Entiende Como que viene así Se supone que es así Pero está demasiado Finura Full Este finura Full Es como que Estrabante Súper elegante Y fascinante Ay soy rapera Yay Ok Este es violeta No No les hice los swatches En los otros videos Porque quiero que ustedes Vean con detalle Porque yo sé que Como que Miren Como para esto No Ustedes quieren ver Todas las odiendas Pues aquí está Violeta El color El color que tú ves En el tubito Es el color Que es Pero Chicas Como dijo La mismita Sonia Cache Que yo me quedé Como que Porque yo no dije eso Porque simplemente Le dije Dije en ese post O sea En las letritas Que se escribe uno abajo Dije que me encantaban Esos labiales Y que es una de mis Marcas favoritas O sea En inglés Este por si ya lo veía Y decía Que dice ahí No entiendo Spanish Bueno Este La fórmula Pero si Eso me faltó decir La fórmula Y valen lo que cuestan Y este es una Esto es como que En fórmula Los comparo con los demás Porque tengo Mac Y Mac es carísimo Chicas Pero estos también Son súper caros Porque aunque los encuentres En las A drugstore O las tiendas O las farmacias O tiendas así Como Target Es donde consigues esto Yo sé que me han preguntado Y he respondido En Facebook también Que los encuentras Sonia Cash En Target Sí Más promoción Para Target No me están pagando Por esto chicas Lo hago porque Yo sé que Muchos de ustedes Como a mí Nos encantan los labiales Y todo lo que hago Se supone que por algo Me ven Me entienden Por esto Entonces Yo les traigo Yo les traigo La exclusividad De todo lo que hay Sonia Cash Dice aquí Me parece finura Esto es como que Finura full Me encanta Lo elegante Que se ve Se siente como si Fuera como pesadito Como si fuera un imán Un magnet Idénticos A los de Al de Mac Pero este es como Así Rectángulo Cuadradito Como le quieras decir Violeta es el nombre Entonces El labial Está aquí Ok Este es como Y se abre así Mira Y se abre así Aquí está el labial Como que va Super fun Huele Tiene un olor Super bueno Este super dulcecito No como que Guau Empalagoso Ni nada No Algo Algo sutil Algo Algo así Chévere Ok Cuestan $9.99 Cada uno Aquel día Compré 6 5 labiales Y un gloss Y después Regres ayer Y compré otro Cuestan $9.99 Más promoción Para Sonia Cash De nada No me están pagando Por esto Este Y este es violeta Tengo dos tipos de violeta El otro Vamos a ver Este si se lo envío a alguien O pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este Ruby Rose Es el próximo Y el labial Y el color Estos vienen Super empacados Estos vienen empacados Como una cosa loca Que me gusta Porque ustedes saben Que nadie le mete mano Otra cosa que me di cuenta Es que tiene La textura La fórmula Es buenísima Como Sonia Cash Misma dijo La fórmula Es otra cosa Yo no lo dije En el post Pero ella vino Y lo dijo Por mi Este Sonia Cash Si no le diste like A esa foto Que te pasa Compré Como $60 Ese día De un bolón Pimón Esos labiales Solo yo Verdad Classic Sunscreen Lipstick SPF16 Eso tiene Protector solar Aquí Ok Aquí dice en inglés Sunscreen Protector SPF16 Lo pueden ver Ahí Chica Si no I'm so sorry Yo voy a chequear Yo voy a hacer un acercamiento Para que ustedes puedan verlo Ok Entonces el próximo Es que son unos colores Súper bonitos Yo sé que estoy hablando demasiado Pero bueno Hey De estos labiales Entonces Huelen súper buenos Miren Y tienen la firma De Sonia Cash Checaí en la puntita Que finura Ven como son El empaque Valen lo que cuestan Como dije Es una marca Fina Una marca cara Que la puedes conseguir En la drugstore Pero son muy buenos productos Así que es En serio que sí Este se llama Ruby Rose Y voy a hacerle swatch De este Y este es como un café Marroncito Bien Kool-Aid Bien bonito O sea Kool-Aid De Kool Este Y se siente Oh oh Se siente fenomenal En los labios No tengo que nada En los labios ahora Pero este Tiene SPF16 16 Protetor solar En los labios ¿Qué? ¿Qué es eso? Buenísimo Así que Pensaron en todos ellos Y el empaque Se siente pesadito Se siente caro Es un labial Créanme que te lo dice Una tipa Te lo dice una persona Que tiene muchos labiales Y tiene diferentes marcas Ok Y se me El otro No sé cuál era Pero Este Solo tengo cuatro Ay bendito Este se llama Rose Rose Roseberry 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 Ahí está ¿Verdad? Sonia Cash Tiene Sabes Ya usé Ya lo usé Por eso ya Sigue marcado El Sonia Cash Ya después que los usa Se le borra El Sonia Cash Este es un color Bien natural Como un color marroncito De los que me encantan Este lo utilizo Para el World Y es una Es el tercero Que se ve aquí Este que se ve aquí Miren Es este Yo no estaba segura Si se iba a ver Como el empaque Pero En uno de ellos Me sorprendí Porque es este De que era por aquí Como dije Se me perdió uno No se me perdió Sino que Está por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Voy a buscarlo Y si lo encuentro Lo verán Porque ni sé Cómo se llama Lois Tengo un clip Por ahí Que las había mostrado Rapidín Pero Así que lo voy a buscar Este Este no estaba seguro Porque el nombre Es Sun Kist Sun Kist Ahí está el nombre Sun Kist Y aquí está Ok Ya lo abrí Todo Está al revés Sun Kist Me encanta Es que Me fascina Cómo le quitas la tapa Y tiene Somos El esto Ok Entonces yo pensaba Que este iba a ser Como No sé Un color así Horrible Y feo Y todo asqueroso Esto es como Oh my god Miren eso Y más que esta Yo me lo imaginaba Como una tonalidad Oh Se siente fenomenal En los labios Chicas Me encanta Cómo se sienten Y O sea Ven como Ustedes ven ese color Se ve como si fuera Un color así como Peachy Naranja Pero es todo lo contrario Los labios se ve Super Ya que este color Está como que de moda Así que ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Me encantaron Este Creo que voy a seguir Comprando más Necesito comprar más El Lost También tiene La firma de Sonia Que ha check aquí Es finura full Finura full Es que es fino Se ve elegante Esto no Se siente pegajoso La fórmula Es Es un color hermoso Este Eso es lo que me molesta Que tiene los nombres Bien pequeñitos ahí Este Miren aquí está El Lost Miren cómo brilla eso Tengo cuatro labiales El violeta cinco Me hace falta El otro labial Me desespero Cuando se me pierda las cosas No me gusta Este cuesta 8.99 Por si quieren conseguirlo Vuelvo y repito A mí no me están pagando Por esto Ni sonia cash Ni me están Dos noventa y algo Menos de tres dólares Porque estaba en descuento Y este es Y este es buff ¿Qué más compré? ¿Qué más compré? Aparte de muchos labiales Un montón de cosas Que ven aquí Como estos Ya los han visto Estos que les decía yo Que para Las uñas Cuando las tienes amarillas Yo me las pinto Yo me pinto Las uñas mucho Pero siempre uso Una base Protetora por debajo Para mantenerlas Así finitas Y no las tengo amarillas Pero aquí De vez en cuando Cuando usas Colores muy así Tiendes Y yo que me las pinto Cada dos días Dos o tres días Esto es como Que mañana mismo Otro color Van a ver Que no Cambio siempre Esto también Lo compré en descuento Díganme una cosa ¿Alguno de ustedes Ha probado esto? No estoy dando pruebas Este Pero tú así nada ¿Por? No Ven a hablar de esto Porque yo utilizo Listerine de El verde Creo que se llama Así mismo Listerine O sea El enjuaje vocal Entonces Esto loco Es de Crest Pero ¿Por qué no usas Crest? Si estoy utilizando Crest No sé si esto Como que ¿Qué pasa? Pero esto Es asqueroso Esto como que Tiene un olor Feo Y huele así Como que A borracho Huele como Al alcohol Huele como Nasty Huele súper mal Y te estás Como que Cajando la boca No me entiendes Quieres como Vomitar Díganme si soy yo La única que piensa esto A lo mejor esto Está mal Y por eso Está en descuento Déjenme saber Este Si te gustan mis vlogs Locos Regálame un like Gracias por darle Más de 50 likes Al vlog que yo dije De la comida mexicana Que es esto y lo otro Ustedes nunca me decepcionan Ustedes nunca me hacen Quedar mal Ustedes son Las mejores Mis chicas Mis bellas Mis nenas lindas Que siempre están ahí Que me han cogido Un cariño O si pues Las hago del aburrimiento Porque si las hago reír Cualquier cosita que sea O porque me dicen jessicatormlocamaniatica.com I'll take that Eso para mí Es amor ¿Ok? Así que Les quiero un montón Nos vemos mañana Gracias a todas Las nuevas personas Que se están suscribiendo A este canal Ya casi llegamos Prontito ahí A los mil Y así sean Los cinco o diez Que me apoyen Ustedes Hacen mis días Que sean muchos mejores Y suscríbete Comparte este video Dile a todo el mundo Mira Tienes que checar Jessica Flop Bloss Es la mejor Ok Adiós Adiós